Me recordaba ayer, Esther López Barceló, amiga del PCI de Izquierda Unida, una reflexión de Marco Sana. La venganza es inadmisible, pero la justicia es necesaria. Hoy en este Congreso se van a conmemorar las primeras cortes elegidas por sufragio electoral y competitivo después de 40 años de dictadura. A partir de entonces, con límites y dificultades, se empezó a construir en España un sistema político, homologable en muchos aspectos, aunque no en todos, a las democracias occidentales y europeas que fueron el resultado de la victoria sobre el nazismo y el fascismo en la Segunda Guerra Mundial. Esa victoria del antifascismo nunca llegó a España y marcó nuestra diferencia en Europa. A partir de 1977, en nuestro país, se lograron muchos avances sociales y democráticos que hicieron de España un país mejor, pero se invisibilizó a las mujeres y hombres que más habían luchado por esos cambios y, en muchos casos, se primió a los que trataron de impedir la democracia, reprimiendo, torturando y asesinando a demócratas. Las víctimas de la dictadura han sido las grandes olvidadas de nuestra democracia, al tiempo que buena parte de sus represores, torturadores y asesinos han gozado de la más vergonzosa impunidad, cuando no de reconocimientos y condecoraciones institucionales. Cuando el domingo veía el programa de Jordi Évole, veía en su programa el rostro y escuchaba la voz del comisario Villarejo, un policía de la escuela de torturadores como Conesa y González Pacheco, condecorado por todos los gobiernos de la democracia, pensaba que nuestra democracia necesita reforzarse y limpiarse de esta basura. Quien dijo que la democracia se defiende también desde las cloacas mentía. La democracia no se defiende torturando y asesinando y nuestra democracia mantendrá sus heridas abiertas si hay torturadores, represores y asesinos que disfrutan de impunidad. Nuestro país está cambiando, ya que el 15 de mayo de 2011 las plazas se llenaron de gentes que pedían más democracia y derechos sociales. Decía Carlo Levi que el futuro tiene el corazón antiguo. Aquel ciclo constituyente que abrió el 15M no hubiera sido posible sin el excedente democrático que dejaron vuestras luchas en nuestra patria. Hoy, aunque a algunos les duela y hayan puesto todo su empeño en impedir este acto, como representantes de la soberanía popular, os queremos dar las gracias por jugaros la piel, la vida y la libertad por una sociedad más justa. Gracias Pedro María Martínez, Francisco Aznar, Romualdo Barroso, José Castillo y Bienvenido Pereda. Gracias por organizar asambleas y huelgas. Os asesinaron en Vitoria en un operativo policial responsabilidad de Manuel Fraga y Martín Villa. Sin asambleas y huelgas no hay democracia. Gracias Seba Barroso y gracias José Luis Martínez. Gracias por no haber dejado ni un segundo de pelear por la memoria de vuestros familiares. Gracias Eva Bernalte. Gracias Teresa Bielsa. Gracias Luis Carvalledo. Gracias Víctor Díaz Cardiel. Gracias José Antonio Herrejón. Gracias Lidia Falcón. Gracias Chato Galante. Gracias Julia Hidalgo. Gracias Pablo Mayoral. Gracias Rosa Montero. Gracias Billy Meyer. Gracias Julián Rebollo. Gracias Julio Recuero. Gracias Ofelia Vila. Ni la tortura ni la cárcel os robó un gramo de dignidad. Hoy no solo sois ejemplo para nosotros. Sois ejemplo para todos los que trabajan por una sociedad mejor. Gracias Ana Mesuti. La lucha de la democracia siempre necesitará de abogados como tú. Algunos de nosotros decidimos estudiar derecho por gente como tú. Gracias Mersona Pucha Antique. Asesinaron a Salvador. Gracias a ti y a tus hermanas por defender siempre la justicia. Gracias Federico Armenteros. El sábado cientos de miles de personas celebraremos el Día del Orgullo Gay. Hace 40 años fuiste solamente 4.000 en Barcelona y os apalearon. Gracias por todo. Gracias Consuelo González. Gracias por representar con orgullo a una de esas familias españolas que sufrió el terror por luchar por una sociedad mejor. Gracias Soledad Luque por no dejar de buscar a los niños y niñas robados. Quiero agradecer también a los portavoces de En Comú Podem y de Marea y de Podemos y también a los portavoces y representantes de Compromís del Partido Demócrata Catalán, del PNV y del Partido Socialista por estar aquí. Gracias a todos los diputados y diputadas y a todos los compañeros y representantes de la sociedad civil que nos acompañan. Y quiero dar las gracias muy especialmente a Alberto Garzón, coordinador de Izquierda Unida y miembro de la dirección del PC, por representar hoy aquí la tradición de la fuerza política que más luchó contra la dictadura y por la democracia. Decía Marco Sana que la venganza es inadmisible, pero la justicia es necesaria. A 40 años de la constitución de las primeras Cortes Democráticas nos parecía de justicia como representantes de la soberanía popular haceros este homenaje. Porque fuiste y somos, porque somos serán. Gracias. Aplausos. Aplausos.